Bienvenidos al podcast de esta El Mundial de Patinaje que se celebró en la Ciudad Musical de Colombia. Para eso hoy tenemos como invitado al presidente de la Federación de Patinaje de nuestro país. Él es el doctor José Acevedo. Con él vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero antes de dialogar con él, aquí está un pequeño recuento de su hoja de vida. El Mundial de Patinaje Por 12 años, tiempo durante el cual fue director de cinco campeonatos mundiales realizados en el país. Carreras en guarné, hockey en línea, en patín y artístico en diferentes ciudades del país. Actualmente, desde el año 2020, se desempeña como presidente de la FEDE Patín. Bienvenidos. Presidente, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Ricardo, un gusto estar aquí con ustedes, saludándolos y compartiendo esta bonita experiencia que hemos vivido durante esta semana en Ibagué. Bueno, presidente, no me le quiero adelantar ni tampoco contaminarle su respuesta, pero desde mi perspectiva, simplemente un ciudadano del común, un éxito este Mundial de Patinaje. Permítame felicitarlo, pero me gustaría escuchar de usted mismo cuál es el balance de este evento que se celebró en Ibagué en estos días. No, sin duda, sin duda. Estamos todos muy contentos, no solamente los ibaguereños, los colombianos, los colombianos, porque hicimos un magnífico evento. Usted bien sabe que la historia de esta ciudad en materia deportiva no era la más adecuada, se vivió una tragedia muy grande por ahí en el 2015, con el tema de los fuegos nacionales. Pero pues hoy hemos logrado hacer un evento mundial en Ibagué, por primera vez en sus 471 años de existencia de la ciudad. Y hemos hecho un verdadero mundial, 40 países, cerca de 5.000 personas, reactivación económica absoluta, en sectores tan deprimidos por la pandemia como el hotelero, el gastronómico, el transporte, el comercio, las ventas ambulantes. Todo este sector se dinamizó completamente. No hubo una sola cama y hotel durante estos 14 días que estuvieron las delegaciones en Ibagué, de manera pues que ese es el primer plus que le queda a la ciudad. También hicimos un tema muy importante, que fue el tema de infraestructura. La pista de Ibagué es una de las mejores pistas de América, pero ahora quedó convertida en una de las mejores del mundo. Eso no lo digo yo, lo dicen las diferentes delegaciones y lo dicen los seis récords del mundo que se batieron durante el mundial. La Federación Colombiana de Patinaje hizo una gestión a través de este servidor directamente con la firma de Smaco, que es la firma internacional que avala las resinas de los patinodromos en el mundo. Hicimos un recubrimiento que cuesta 170.000 euros. La Federación Colombiana hizo la importación, la legalización y trajo a los técnicos italianos para que aplicaran esta resina al patinodromo del parque deportivo, sin un solo costo para la ciudad. Ese es un plus en materia de infraestructura que le queda a la ciudad. Y el impacto social, representante, realmente fueron ocho días que yo no puedo en este momento precisar cuántos centímetros de periódico, cuántos minutos en radio, cuántas pantallas de televisión se prendieron. Pero le tengo unos daticos. Hubo más de 3 millones de personas en Facebook, hubo más de 1.500 en Twitter, hubo más de 2 millones de reproducciones en Instagram. Por primera vez, RTBC, Señal Colombia, tiene un rating de 1.8 durante las transmisiones de mundial. De manera pues que eso, sumado a un tema tan importante como fue una transmisión que montamos en el satélite a través de una transmisión en inglés para la Federación Internacional y una transmisión a través de streaming para la propia página de la Federación Colombiana de Patinaje, nos dio un cubrimiento total. De manera pues que satisfactorio totalmente si a eso le agregamos esa extraordinaria participación de la selección colombiana, por la cual trabajamos durante cuatro meses. A raíz de la pandemia nos tuvimos cuatro meses concentrados. Ningún deporte haces en el mundo. Nosotros lo hicimos esta vez porque teníamos un compromiso con Colombia y era el de ratificar ese título mundial que ganamos en el 2019 en Barcelona. Y a fe que los muchachos cumplieron 59 medallas, de las cuales fueron 33 de oro de 44 posibles. Eso fue fenomenal. El escenario todos los días lleno. Hicimos un despliegue técnico y logístico. No hemos dicho, no omitimos un solo detalle porque obviamente Ibagué merecía este tema tan importante. Y yo creo que la historia de estas ya se parte en dos. Antes del mundial, el desastre de los Juegos Nacionales de 2015 y después del mundial donde la gente volvió a creer, donde la gente entiende que hay una nueva diligencia también que hace cosas por el deporte y por los jóvenes. Eso es como un resumen general. Hombre, pues es un orgullo escucharlo a usted hablar de esa manera de nuestra ciudad, de la ciudad de Ibagué. Me siento muy contento, me siento muy orgulloso. Y el reconocimiento no solamente para ustedes, sino también para las autoridades locales, para quienes hicieron posible que este evento fuera un éxito aquí en la ciudad de Ibagué. Y pues para los protagonistas, sin duda alguna, que a usted les hace un reconocimiento muy especial para los deportistas. Para esos deportistas que de manera consagrada entrenaron, fueron disciplinados durante cuatro meses, pues estuvieron haciendo sacrificios. Yo sé lo que es un sacrificio de un deportista, porque si bien no practiqué el patinaje, practiqué el fútbol y conozco cómo es este tema del deporte. Para ellos un gran reconocimiento y qué bueno que hubiéramos ratificado que Colombia es una potencia a nivel mundial en materia de patinaje. Que tenemos sin duda algún talento, pero además de talento, lo sabemos materializar en las competiciones. Porque muchas veces cuando hay árboles y vacas, ahí son muy buenos los deportistas. Pero cuando hay un estadio lleno, cuando hay un escenario lleno, ahí a veces las piernas se aflojan un poquito. Y ahí es cuando se demuestra que hay jerarquía y que realmente hay deportistas de talla mundial. Entonces, enhorabuena, presidente. Lo felicito y felicito a los deportistas, a todos los que hicieron posible este torneo. Y bueno, ¿y qué se viene para el patinaje, presidente? Doctor Ricardo, usted ha tocado un tema muy importante y es el reconocimiento a la diligencia. Afortunadamente, yo ratificaba precisamente en un balance que decía ayer aquí con el alcalde, el sentido de que estoy muy feliz de haber escondido esta ciudad. Porque es una ciudad de gente buena, de gente trabajadora, de gente cálida. Ojalá, esos extranjeros, cerca de 2.000 extranjeros que tuvieron durante el mundial, más los otros 3.000 visitantes del país, se fueron felices porque los acogieron como en su propia casa. Y eso habla muy bien de la idiosincrasia de la gente de esta región del país. Realmente, el tolimense se lució, los ilegreños se lucieron, el civismo fue total. La ciudad se contagió durante ocho días del mundial. Y todo eso se le debe a los dirigentes. Ojalá hayan más dirigentes en el país que hagan cosas importantes por los jóvenes, por el deporte, que realmente es la verdadera inclusión social. De manera pues que usted que está desde el poder legislativo de este país y que se preocupa por hacer este tipo de programas es muy importante y lo felicito, como también reconozco públicamente la labor de los dirigentes del Tolima y del presidente Duque a través del Ministerio del Deporte por los jóvenes de Colombia. Bueno, presidente, eso le iba yo a decir. ¿Qué viene para el patinaje en nuestro país ahora, después de este mundial? Y como usted bien lo menciona, ahí tenemos un palito en la rueda todavía, un palito, no, un palote en la rueda, que es todavía que no hemos podido superar la pandemia en el mundo. Y pues uno entiende lo difícil que es esto para el deporte, lo difícil que es para el patinaje, para ustedes, los dirigentes deportivos también, poder andar, andar en medio de estas dificultades, presidente. Sí, es muy difícil, pero nosotros lo hemos sorteado muy bien, gracias a Dios. Hemos establecido unos protocolos muy importantes y desde luego los hemos aplicado, no hemos tenido ningún inconveniente para la fe mundial que acabamos de hacer. Y vamos a seguir trabajando, el patinaje colombiano, la gente solamente asimila a la federación con patinaje de velocidad. Nosotros tenemos 11 disciplinas en ruedas, el representante. Tenemos el hockey línea, precisamente, el hockey SP, precisamente en este momento hay tres selecciones jugando un campeonato panamericano en Miami, de nuestra modalidad de hockey línea. Tenemos el skateboarding, que es olímpico, tenemos el roller freestyle, el scooter, el downhill, el inline freestyle. Son todas estas disciplinas urbanas que todavía, que si bien es cierto no afloran mucho todavía, algunas de ellas ya tienen una representación bastante importante. Y también tenemos patinaje en hielo. Esa es una locura y una quijotada nuestra, porque pues imagínense las pistas de hielo en Colombia. Aquí el único hielo que conocemos está en el whisky. Pero tenemos unos muchachos trabajando, 10 muchachos desde hace algunos años ya, que trabajan en Salt Lake, en Utah, y en Caldery, en Canadá. Allí tenemos unas casas alquiladas, tenemos unos entrenadores, vamos y los visitamos, los acompañamos, les pagamos la alimentación, les pagamos la pista, les damos la implementación, porque nuestra aspiración es estar en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ya estuvimos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pionchan en el 2018, con Pedro Causil y Laura Gómez. Ya ganamos una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud con un bogotano Diego Amaya en febrero del 2020. De manera que aquí hay potencial, aquí hay calidad. Y nosotros hacemos esfuerzos muy grandes, porque usted mejor que nadie sabe cuál es el recurso para el deporte y nos toca muy, muy, muy difícil para mantener todas estas cosas, pero lo hacemos con mucho gusto porque es como la mejor forma de hacer patria. De manera que vamos a seguir el próximo año, ya estamos trabajando en la selección del próximo año, el próximo año serán los World Games en Argentina, en los Muegos Mundiales de las Ruedas. Ahorita que en el mes de noviembre, a partir del 28, tendremos tres de nuestras modalidades en Cali, en actuación en los Juegos Panamericanos de la Juventud, el skateboarding, el patinaje artístico y el patinaje de velocidad, clasificatorio a Chile 2022. El próximo año estaremos en Juegos Sudamericanos en Asunción, en el 23 estaremos en Fuegos Panamericanos en Chile y tendremos campeonatos continentales suramericanos y panamericanos y todo el calendario nacional. En el mes de diciembre tenemos nuevamente un campeonato nacional de novatos y debutantes y el show de los campeones del mundo que estuvieron en el Mundial de Artístico en una ciudad muy emblemática para el patinaje artístico de su departamento representante, en el Líbano, Tolima. Allí estaremos del 3 al 5. El Líbano, Tolima, para quienes no saben, tiene el mejor escenario para el patinaje artístico en Colombia. Tanto el Coliseo como el piso que instalaron, que fue lo poco bueno que quedó, no fue con las finales del 2015. Pero allí haremos ese campeonato en el mes de diciembre. Y luego nos trasladaremos a Los Llanos durante Villavicencio, durante 10 días, a hacer los campeonatos nacionales en todas las categorías. De manera pues que nuestra actividad es permanente, es total, la representación del país también es total, nuestros muchachos trabajan día y noche. Hemos hecho una empresa de la Federación Colombiana de Patinaje al servicio del deporte. Allí tenemos un departamento jurídico, tenemos un departamento contable, tenemos un departamento médico, donde hay fisioterapeutas, donde hay quinesiólogos, donde hay médicos deportólogos, nutricionistas, psicólogos, toda la asistencia de un equipo multidisciplinario para los deportistas. Pero esa es nuestra labor. Y finalmente la hacemos con gusto, con cariño por este país tan bello y por la mayoría de gente que es buena y que vale la pena seguir haciéndolo. Presidente, para los que no conocemos muy bien el tema del patinaje y entendiendo que hay diferentes competiciones a nivel mundial en lo que tiene que ver con el patinaje, ¿qué significa un mundial de patinaje? ¿Cuál podría...? ¿El símil en fútbol es un mundial de fútbol? Porque, por ejemplo, usted me habla de un campeonato que va a haber en el año 2021 en Argentina, pero que ya no es un campeonato mundial. Ya tiene otra denominación que se la escuchamos ahora en inglés. ¿Y cuál es la diferencia entre un campeonato y el otro y otro tipo de competiciones? ¿Y cómo mantienen su nivel los deportistas y cómo compiten a lo largo del año a nivel local, a nivel nacional para poder garantizar que a través de esas competencias permanentes podamos realmente tener a los mejores expositores cuando viene un campeonato mundial, presidente? Bueno, los mundiales son... Un mundial, finalmente. Lo que hace la Federación Internacional es que un año hace mundiales individuales, ruedas, artístico, hockey, en diferentes sedes, en diferentes países del mundo. Y al siguiente año hace uno, hace los War Roller Games, que son los fuegos mundiales de las ruedas. Eso es agrupar los once mundiales en una sola ciudad, que es lo que va a ocurrir el año entrante en Buenos Aires. O sea, son los mismos mundiales, pero todos se hacen en la misma serie. Es la diferencia. Mientras que el año siguiente se hacen en diferentes países del mundo. Todos los años hay campeonatos mundiales. Todos los años hay campeonatos mundiales. Todos los años hay campeonatos mundiales. ¿Cómo mantenemos nosotros, representante, el nivel de nuestros deportistas? Nosotros tenemos 28 ligas en el país, 28 departamentos son los que trabajan por el patinaje en Colombia. Obviamente, algunos tienen algunas disciplinas, otros no tienen todas las disciplinas. Los 28 tienen carreras, todos tienen velocidad. Pero nosotros tenemos unos procesos. Entonces, los procesos arrancan con un calendario nacional de menores, que son los niños de 7, 8, 9 y 10 años. Luego, el calendario nacional se sitúa en la reserva deportiva, que es la categoría de transición, 11, 12 y 13 años. Y ya entra la categoría de mayores que se compone de una categoría prejuvenil de 14 y 15 años, una categoría juvenil 16 y 17, y los mayores a partir de 18. Esos tienen más o menos 35 eventos en el año. Esto tiene que llevar el proceso desde los niños todo el calendario nacional para llegar a la categoría de mayores. Los mayores, para entrar en una selección, participan en 7 valias al año en diferentes ciudades del país, que les da un escalafón a través de unos puntos. Los mejores 12, 15 de ese escalafón son los que van a un campamento selectivo donde van 140, 150 deportistas y los mejores 32 durante 8 días contra el cronómetro y contra el fotofinis son los que integran la selección Colombia. Quien llega a la selección Colombia es un virtual campeón del mundo porque el trabajo luego que él espera es una concentración de 2, 3, 4 meses como ocurrió en esta ocasión por la pandemia. Si el evento es en Europa, los deportistas viajan 8 días antes para que cada día eliminen una hora del gelato, del acondicionamiento al horario. Si es en Asia, viajan 15 días antes. Son muchos los acondicionamientos y los procesos que tenemos y eso nos hace exitosos, representante. Por eso es que el patinaje colombiano tiene 18 títulos mundiales, 397 medallas de oro. Es el deporte que más le aporta en todo el ciclo olímpico al país. Tenemos resultados extraordinarios en todas las disciplinas por eso, por un tema de trabajo, de estructuración y una planificación estricta respecto al deporte. Eso nos ha hecho realmente una verdadera potencia. Presidente, para ir ya terminando, ¿cómo se financia el patinaje en Colombia? ¿Cómo puede un niño convertirse en un campeón mundial? Y eso en lo que tiene que ver con las posibilidades económicas de los padres, ¿qué tanto marca la posibilidad de que una familia tenga las posibilidades económicas o las condiciones económicas para financiar a un deportista o si es un tema en el cual hay toda una estructuración de los sponsors, de los patrocinadores y de otro tipo de financiamiento diferente a los padres de familia? No, en edades tempranas de niños, transiciones, los principales patrocinadores son los padres definitivamente. Ya cuando se llega a una selección Colombia, a un proceso de selección, ya toda la responsabilidad recae sobre nosotros porque pues nosotros somos los que apropiamos todo el tema de concentraciones, toda la parte médica, la parte técnica, la implementación deportiva que no es barata, los desplazamientos, en los peajes, en los tiquetes y todo eso lo hacemos nosotros con aportes del Ministerio del Deporte en un porcentaje, en el ciclo olímpico nos ayuda el Comité Olímpico colombiano, gestión propia, algunos patrocinadores que tenemos nosotros también, obviamente últimamente ha estado muy difícil la situación por el tema de la pandemia, teníamos un gran sponsor que era Postobón y pues a raíz de la pandemia se marcharon porque tuvieron muchos problemas en su propio interior del manejo de la pérdida de mercado, de despido de personal, de cierre de plantas, la pandemia golpeó muchas empresas, pero realmente el patrocinio inicial si no es por los padres de familia eso no funcionaría y eso en todos los deportes representantes, eso no es en el patinaje, eso es en el tenis, en el ciclismo, eso es en todas partes, los papás son los primeros aportantes ya cuando el deportista comienza a ser visible desde el punto de alto rendimiento ya aparecen los institutos tanto departamentales como locales de las ciudades apoyando algún tipo de gestión para que puedan continuar con el proceso deportivo y ya pues en temas de selección si lo hacemos nosotros con toda nuestra disposición y con todo nuestro equipo que ya es la representación del país en los diferentes torneos nacionales e internacionales. Bueno presidente pues es un gusto haberlo tenido en este espacio muchas gracias por habernos acompañado y cierro con la felicitación en verdad que muy chévere que Ibagué haya podido ser sede de este mundial de patinaje como usted bien lo menciona esto marca un antes y un después por lo menos en el siglo XXI en el siglo XX lo que fueron los Juegos Nacionales de 1970 marcaron un antes y un después en la infraestructura deportiva de la ciudad de Ibagué pero en este siglo XXI este mundial de patinaje marca un antes y un después en lo que tenemos que nosotros dimensionar que tiene que ser una ciudad de talla mundial usted traía unas cifras a colación hablaba precisamente de cómo la ciudad fue tendencia a nivel mundial por cuenta de este mundial de patinaje pusimos al mundo a hablar de la ciudad de Ibagué por un tema positivo y eso nos tiene que llenar de orgullo a los ibaguereños a los tolimenses y de gratitud también para personas como usted la misma federación de patinaje que creyó en Ibagué los gobernantes locales el presidente Iván Duque y todos los que hicieron posible este magno evento que se llevó a cabo en la ciudad de Ibagué y también para cerrar estos reconocimientos obviamente los deportistas que son los protagonistas de estos eventos muchas gracias presidente y siempre bienvenido a este podcast a usted muchas gracias representante por preocuparse por el deporte por darnos la oportunidad también de contar todo lo que hacemos eso también es parte de una labor de un legislador como usted y también déjeme felicitarlo por esa iniciativa tan chévere que tiene haciendo visible también lo que se hace en el deporte y sobre todo lo que se hace en su región muchas gracias más del 80% de las medallas se quedaron en Colombia eso nos tiene que llenar de orgullo a los colombianos porque tenemos una selección de talla mundial a ustedes los dejo con la agenda de la semana y ya regresamos al final de este podcast esta semana en nuestra agenda legislativa radicamos el proyecto de ley que busca volver obligatoria la vacuna contra el COVID-19 el cual pretende salvar vidas y así evitar que los colombianos volvamos a confinarnos y que haya un nuevo pico de la pandemia que no solo afecta nuestra salud sino también nuestra economía es importante aclarar que estas no son las primeras vacunas obligatorias en nuestro país ya existe un plan obligatorio de vacunación para todos los niños en Colombia aquí lo que estamos buscando es garantizar que se salven la vida de los que se están vacunando pero también de las personas que pueden terminar contagiadas por cuenta de aquellos que de manera irresponsable no se han querido vacunar en comisión segunda aprobamos el proyecto de ley que busca rendir un homenaje para preservar la memoria del general José María Dionisio Melo y Ortiz primer y único presidente indígena de la nación en plenaria de cámara en segundo debate dijimos sí al proyecto de acto legislativo que busca ampliar el segundo periodo de las sesiones ordinarias del congreso de la república con el fin de permitir el trámite de más iniciativas y proyectos que benefician a los ciudadanos en nuestra agenda regional estuvimos en flantes caminando puerta a puerta hablando de frente con la gente escuchando sus inquietudes y propuestas entregando nuestro informe de gestión porque le hemos cumplido alto lima hablamos con cientos de flamencos que lograron vacunarse gratis contra el covid-19 y han conocido nuestro trabajo desde el congreso de la república manifestando su decisión de sumarse a nuestro equipo de transformación y liderazgo todo en pro de un mejor país seguiremos recorriendo el departamento con los tenis puestos porque le seguimos cumpliendo alto lima hasta aquí este podcast muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite aquí estaremos la próxima semana